¿Dónde estás corazón? Devuélveme mi amor Me he quedado solo Que a mí me enamoró con bonitas palabras Si soy yo, el mismo, tenía ganas de hablar Y decirte que aún tengo ganas de besarte No se puede ¿Por qué? Yo sigo sincero, tú sabes que te amo Y también que yo te quiero Mentiras, mentiroso, conocí tu otra mujer Y fue algo bochomado ¿De qué hablas? Te digo que no sé sinceramente Tener otra mujer no me pasa por la mente, te lo juro Porque nunca me ha pasado cuando te conocí Yo me sentía afortunado de tener tu amor Que me entregues tu cariño en tus brazos Yo me siento como un niño, cometí un error Sé que voy a pagar, ahora te pido perdón Pero tú lo estás pensando Te robaste el corazón, ay, 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 te pido perdón Ay, 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 devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Te robaste el corazón, ay, 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 te pido perdón Ay, 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 devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelve, ay amor, vuelve, corazón, ay amor Vuelve, corazón, vuelve, ay amor, corazón Chico, dime, ¿te acuerdas de Yacaina, la muchacha que te hablé y que conocí la Guaira? Sí, de acuerdo a la que nunca pensaste, que podía pasar y que después te enamoraste Pero ¿qué te pasa? Te lo estoy un poco triste, no me digas a ti que en su guerra ya caíste Sí, lo hice y me enamoré de ella y aquí mi corazón sigue siendo la más bella, fui malo Sé que no me vas a creer, me dejó, conoció a mi otra mujer, se acabó, por eso ahora pido tu consejo Ya no te preocupes que ella está conmigo viejo, consejo, eso es lo que te voy a dar Vete a buscarla sin que nadie pueda parar, ese amor tan grande, ese amor Yo siento que nunca te importe lo que diga la gente Me robaste el corazón, ay, 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 te pido perdón, ay, ay, ay Devuélveme mi amor, que me estoy muriendo de dolor Me robaste el corazón, ay, 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 te pido perdón, ay, ay, ay Devuélveme mi amor, que me estoy muriendo de dolor Vuelve, ay amor, vuelve, corazón, ay amor Vuelve, corazón, vuelve, ay amor, corazón La vida del mundo, la ciudad, el barrio, la gente que allí vive lo que pasa a diario Muertes, atracos sin ningún detalle, las fuerzas del mal dominando la calle Niños que no saben lo que es un cega, que se pasan dos días y cuando la pega Que no tienen un trabajo, uno va a una escuela, que vive en su vida, de que se conduele Dale mente que esto es demasiado profundo, imagínate Mi hijo vagando en el mundo, pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga, competencia, envidia y mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía, hagamos pie y no miremos a quien Y con el todopoderoso ganaremos un cien Camina por las redes del mundo, como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundos, para pagar la parte porque lo hay muento Camina por las redes del mundo, como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo, para pagar la parte porque lo hay muento No llores quemaron porque así es la vida Niños huelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y huelen pega para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía y quedarnos mucho amor Y muchísima alegría me levanta la mano mi gente de Venezuela ¡Apoyándolo! Para que vayan a la escuela en los que yo procuro Su camino está seguro Y mirando hacia el futuro Con muchísima alegría Seguro Santi Pampo van a hacerse compañía Que son en las maracas, soy Gala Algarabía Traemos la fiebre Soy Santi Pampo María, soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba huele pega y que todos digan ¡Gloria! Camina por las calles del mundo Yo busco para un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pegar a la puerta porque no hay muido Camina por las calles del mundo Yo busco para un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pegar a la puerta porque no hay muido Inversiones, Irving Producciones y servicios HD Cooper Somos el equipo Simplemente La única alternativa posible Papo amigo, ¿por qué te fuiste? ¿Qué me ibas a dejar? Nunca me lo dijiste aquí solo Pero deseame suerte Espero yo algún día volver a verte Cantar junto a ti, estrechar tu mano Eras más que un amigo, eras como un hermano Artista Ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo con nuestra humildad y el empeño Era sueño de ese público que te mima ¡Una bulla! Así decías en la tarima Es hora de bailar ¡Una luta al pie! El pueblo llora porque nuestro papo se fue El cuerpo y su alma sigue conmigo Y hace el significado de la palabra Amigo, eras tú Todo el mundo sabe por qué Ahora te pregunto ¡Vuelve! Amigo, por favor, yo quiero estar contigo ¡Vuelve! Pero qué triste es perder a un buen amigo ¡Vuelve! Busco la solución, pero no la consigo Amigo, contigo en el cielo volveré a cantar ¡Vuelve! Amigo, por favor, yo quiero estar contigo ¡Vuelve! Pero qué triste es perder a un buen amigo ¡Vuelve! Busco la solución, pero no la consigo Amigo, contigo en el cielo volveré a cantar Está mezclando VDJ Coco Me Está sonando Cooper El concierto En vivo Cooper El concierto En vivo Diseñador gráfico Diseñador gráfico Eduardo Farías La gran sensación Otra vez con mi canción Y una nueva audiencia Con mucha emoción Pues yo traigo fiesta Todos gritan Es primer impacto Porque ocurrió así Así que Volveré Volví y vuelvo problemas conmigo Sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen Letras de Sandy Papo Música de Don Pavel Y es Pa' que te monte Pa' que te engruje Cuidado si me pisa Bueno me empujes Ni con la grúa De un ritmo loco Y me doy un trago Pero con coco No traigo poco Yo no te escucho Cuando trajiste Vine con mucha alegría Dinero, mujeres, amor Mmm, ok Así es mejor pa' gozar Bailando Bueno pa' bailar Bailando Bueno pa' gozar Trae un ritmo contrayable Variable Un ritmo pegajoso Un ritmo bailable Somos los MC Yo empecé con mi seso Y bajo mucho gusto Estoy a su merced Sardar tonight I want to move my party Acosando Y le dije que nos vamos al party Llegamos a las fiestas Besamos a rapía Y a ratos Pusimos a la gente a por un pía Pues como ves que es una buena vez Pes toma Préstale tu jefa Papo pa' que se la coma Que traiga a tu hermana Que deja a su hermano Que busque una amiguita Que yo le meto mano Con las mujeres Soy zorro No corro Socorro Muchachos Tráiganme mi gorro Esta noche es para vacilar Beber, sudar Bailar Y gozar Oe, oe Bailando Bueno pa' bailar Oe, oe Bailando Bueno pa' gozar Oe, oe Bailando Bueno pa' bailar Oe, oe Bailando Bueno pa' gozar Hey, si, Sandy, papo Ajá Yíí ¡Ah! ¡Salo pa' que! Pa' que no, solo Sandy, papo ¡Oh! Yo soy Tic Cooper En mi trabajo Un ritmo contagioso Aplaudo y goza Pues ni nada peligroso No temas Esta es una nueva canción ¡Alegría! Y con mucha diversión Así que Sandy en sí Otra vez se destaca ¡U, la vaca! La misma vaca El que pago a Chele Al que me critique ¡Al que oiga! Porque tengo un pique Un zorro Sólido, negro y duro ¡Suavemente! Estoy seguro del talento Así que toma ciento ¡No, sube de esa esquina! Si no te miento Es frutas viegas Sordo, muda La traigo loca Y de eso no hay duda ¡Check the mind! Para bailarlo yo Y pa' que lo bailes tú ¡Ay! A bailar conmigo ¡Ay! A gozar conmigo ¡Ay! A cantar conmigo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! A bailar conmigo ¡Ay! A gozar conmigo ¡Ay! A cantar conmigo ¡Ay, ay, 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 ay! San Dios mío Otra vez el que te canta Tome coca, pepsi Pero ahora toma falta Así que aguante el peso Sin retroceso Tu cara me fascina Yo te doy un beso Verás que soy Yo te doy el pan ¡Bepín! 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 Que no pare la alegría Y que siga el coro ¡Ay! A bailar conmigo ¡Ay! A gozar conmigo ¡Ay! A cantar conmigo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! A bailar conmigo ¡Ay! A gozar conmigo ¡Ay! A cantar conmigo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au! Nosotros creamos nuestro propio instinto Y los demás nos copian Merengue, Hip Hop, Best Again Como el mágico Magic One MGS, TG, UYM Música Caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies, don't let me go En Puerto Rico Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Hace un domingo tan lindo Nací en Nueva York Pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito cito Para cruzar el puente No necesito julio Para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Esa, Eric, esa, esa Esa, las quiero todas Está pegado porque la música está de moda Los hombres con el... Mujeres con el... Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Esa que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Esa que te gustó Te gustó Proyecto 1 Fuego, humo Dale jugo En España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor Punto In other words In other words, we got the whole package Your dance 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 That'll take away your back Chicas con mini-fandas y tights En Florida, Washington, D.C. Y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila Porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujeres con el... Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Now escucho los hombres con el... Mujeres con el... Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Sé que te gustó Te gustó Cooper El concierto En vivo Cooper El concierto En vivo Está pegado Está pegado Está pegado Puta bomba Puta bomba Puta bomba Puta bomba Puta bomba Puta bomba Nunca ponte, ponte, sigue Estoy haito de este negocio Me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres, latinos sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invisible Escuchando mis palabras en tu cara Escupiéndolos real cada Segundo que yo hablo, mi mundo no es raro Para ti si es, porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Existir más de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una mierda de abeja Picando siempre, ahora con el 187 ¿Tú crees que me vas a noquear? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me vas a noquear? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Perdóname ese chocolate, no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías Y yo con gafas en sol no me conocían Molestando ¿Y lo sufriendo? No me quité la gafa, sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño A todos los pocos y todos Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así ¿La capital? ¿Viquen? Una fiesta privada Usando por la noche ¿Crees que no tengo nada? Un cartón tipo mucho rico Hijo de médico Más con un jetty Me hace la mente y mucho crédito Un sello nuevo Porque no soy nuevo Proyecto 5,000 ¿Tú crees que me vas a noquear? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me vas a noquear? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Seguimos siendo la moda Como Tommy Hilfiger Yo lo que me dice Yo Dante Miguel Que te puso a bailar Y gritaron ¡Aleluya! Yo bailo con tu jeba Y yo bailo con la suya Homenaje a Selena Grite mi mi mamá La gente que no baila Entonces que te salga pa' afuera Pa' la calle sin con gorra Viendo la cadera Yo te mando pa' la Ay, oh, hey Báilalo con la hora Yes, ok Y es que nuestro concierto Yo sé que a ti te quilla Ella se compró bola Sobre venta de taquillas Que dicen No cuéntanos ya las nueve Con su tema chica sexy Pa' gozar y el mundo mueve Robando corazones Como si yo fuera un capo Viendo para que goce Juntas a mi papo Yo quiero bailar Yo quiero gozar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar Yo quiero gozar No te quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sandy Papo Y empezó I-I-I-O Es muy divertido Si señor I-I-I-O Hay un bollo Hay un bollo Si yo A Venezuela le doy gracias Por su apoyo Si vale Comiendo arepa y pabellón criollo Si paso por España Me llevo la papuera Sin pena En Chile y Ecuador Me brindaron una cena Arranco pa' Colombia Y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista Dime y ti ¿Quién eres? Como dice Wallis Guerra Aquí voy Junto pa' Belia Pobby Monkis y Montibú Así que Tristón Pobby Yo siento con mi juta Y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira Si voy a tu make love Bueno entonces lo hacemos Y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Nuestro espectáculo cambiará la manera de pensar de ustedes hacia nosotros Cooper, el concierto en vivo Cooper, está sonando Cooper, el concierto en vivo Cooper, el concierto en vivo Aquí voy hoy yo, de nuevo te digo para igual yo pusiste un huevo Soy pavo, el de santa y pavo yo te lo pruebo Que al que apribe en tigre yo le rompo Me gustan las mujeres como ratón el queso La pido por amor no por un par de besos Por supuesto un público espeso Todas las mujeres que me den un beso Que se metan a la pista y se muevan Pasan esta prueba, ya que esta canción está nueva Que beban, que bailen y gocen Soy el MC pa' los que no me conocen Me gusta divertirme Me gusta la bebida y bailo porque la música es mi vida Siempre ha mirado una chica atrevida Un viernes social empezó la movida Ya llegó la movida Ya llegó Sin su fin de semana Me levantan las manos No, 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 no så Desde la mañana yo he trepado mi rama y un drama me tiro de la cama Tú me encontró en cosas pendientes, me apello y me na'y me servillo los dientes Después agarro la toalla y me quedo En la cocina doy un hit, como José Cancén Con su cuento me comunico con el rapero 5-5-5-5-6-6-0 Dios, Andy, ¿qué pasó? Los primeros años, ¿qué pasa? Para que lleguemos allí, así que súbele, que súbele el volumen al chico ¿Cómo un hígado? ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Siempre y cuando el gorro se tenga que usar En la radio otro tema que decía así Esto es, se me impactó Ya llegó la movida Y tu fin de semana Re levanta las manos Ya llegó la movida Y tu fin de semana Re levanta las manos Ojo como el pollón Y el mambo que dice así VBJ Coco Me VBJ Coco Me Mueve, mueve, mueve Tu cintura y no te pares Porque uno se cura y yo sé que te gustes Mueve, mueve Pero conmigo no juegue Dame un tajo, mami, de ese muro Arriba la mano Y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi-pachi Que así todos Titiribundache A mover la colita Mira qué bonita Quiero bailar con esa mutaquita Si no la mueve la tiene tapadita Y pa, pa, pa Para la pista Hombres y mujeres Mujeres y hombres Y a la gente mayor Que no se asombre Y a la gente mayor que no se asombre Mueve, 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 mueve Te gusta Lo siento y DJ Súbeme la música Lo siento Y DJ, súbeme la música lo siento Pa' arriba, pa' abajo Pa'l centro, pa' adentro Meneando contigo Qué bien yo me siento Te hablo así Porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre Me como una paella Y pa, 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 pa Una estrella Yo quiero alcanzar De Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaben Junto a mi Salga y en sí Te encuentro la papada Ven y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a mover El mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Cooper Está pinchando BDJ Coco Me Abajo Magic One Es el hombre de la hora Proyecto Uno Gives you more That stuff That's tough No bluff It's rough Enough Yo quiero bailar Yo quiero cantar I wanna dance And sing like a star Sana, sana Culito de rana Queréis a Puerto Rican Y mañana Es una Dominicana Americana O Cubana Dance, dance, dance Give me the chance, chance, chance To romance, romance, man To get in your pants Word up Brinca 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 Magic One Y Proyecto Uno Es mi turno Call me chulo Listen to the tune It'll rock Plus it's hot like June La música es caliente Soy doctor Y tú eres mi paciente If you don't feel well Get on the dance floor And ask for More and more Más y más Move your brass Peace is passed Pop the trunk It's the New York Jumping Jersey funk So dance, dance, dance And give me the chance, chance, chance To romance, romance, man To get in your pants Word up Brinca 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 ¿Saben quién llegó? El Alacrán Se sienten en una mesa Pino una cerveza Es hora de bailar ¿Con quién? Con ese Seguida a la mesa Dejo el trago Yo me paro El mozo dice ¿Otro? Yo le contesto ¡Claro! Es el Alacrán Que te pica y va No es ningún proyecto Para estar ¡Venga! Nadie se atreve a llamarle El meneo y chivirín, chivirín Yo ¡Wepa! Mira una jeva y también Ella me mira loquísimo Y más ando el balón Va a bailar con verdísimo Me tope el Alacrán Y le digo ¿Qué te pasa? Me regalo un trompón Y con mi lado va pa' tu casa ¡Ja! El chico en Alacrán Se llamó Jeve no dijo La que El chico en Alacrán Brinca 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 ¡Ja! El chico en Alacrán Se llamó Jeve no dijo La que ¡Ja! El chico en Alacrán Brinca 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 Te quita el musicón Anda cero milla Y no usa el cinturón Y fue quien le quitó La morena al tiburón Es opción De mujeres se le dice En el guerrán Tienen bola de canto Y pica como un Alacrán Mujeres Es su misión día tras día No ha tenido problemas todavía Alacrán Alacrán No tiene remedio Atropellando Mujer que se le mete en el medio Ese Alacrán No tiene mamacitas Le gustan las viejas También las Marecitas Le gustan las Gordas También las Flaquitas Se que le está Lo que ellas necesitan Oh my God Pero esa Alacrán Cansaban más que el tiburón Te pico el Alacrán Se llevó Tu jefe no dijo La que Te pico el Alacrán Dígalo 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 Te pico el Alacrán Se llevó Tu jefe no dijo La que Te pico el Alacrán Se picó Con Sandy Papó Te lo dije Este 2018 Venimos Recargando Cuidado si me quema Porque yo no me quiero Cancelar Goofers Cuidado si me quema Porque yo no me quiero En cancela Cuidado si me quema Porque yo no me quiero En cancela En cancela Here we come once again Aquí vengo de nuevo No quiero nada viejo Vengo con uno nuevo Caliente de people La gente Sandy Papo Y mi ritmo está presente Good Vuelve bien bueno Sabroso You wanna be down Pequeño revoltoso Es que estoy dedicado Para crear la bulla Puyaca Puyaca Sin que el disco se concluya Mi gente de people From downtown Midtown They wanna be with the show They wanna be out And donde está Caliente La música está buena La gente es mi público Y yo soy el que suena Mi gente evita que yo pare Y no siga Van a gritar por mi Para que yo prosiga Hello You hear me Me escuchas ¿Allo you want my autograph Pero la gente es mundial You wanna get high Tienes que hacer la fila No jugo, cerveza Pero tomate un tequila Cuidado si me quema Porque yo no me quiero En candela We love you Cuidado si me quema Porque yo no me quiero En candela We love you Cuidado si me quema Porque yo no me quiero En candela We love you Cuidado si me quema Porque yo no me quiero En candela En candela Fue a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mil tragos, y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh si, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esa mumiequita El DJ puso brinca, y enseguida quise jalar la palapita Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos She look good, so we'll put the light on my girl from the hood Ella preguntó, si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón es fácil, yo pensé que no sabía Es proyecto uno de la... Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón No pares, sigue, sigue ¡Cúper! Ya no sé cómo decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se acumula el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre busca en una mujer Puedes confiar en mí y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover Hace tiempo ya que te estoy tratando Cada día que pasa más me vas gustando Ay, si tú supieras lo que yo daría Por acariciarte de noche y de día Ay, mírame cómo me quieres Amada Dígame cómo me quieres Afición Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Si no me das tu cara Déjame cómo me quieres Me enamora Déjame tener algo contigo Quiero hacer algo más Que es mi camino Déjame tener algo contigo Quédate un poco más Sé que pensarás Sé que pensarás Que yo estoy bloqueando Pero te aseguro Que no estoy jugando Ay, si tú supieras lo que yo daría Por acariciarte de noche y de día Ay, mírame cómo me quieres Amada Tú no ves cómo me quieres Afición Y yo no sé qué voy a hacer Si no me das tu cara Dígame cómo me quieres Como se me enamora Déjame tener algo contigo Quiero hacer algo más Que es mi camino Déjame tener algo contigo Quiero hacer algo más Que es mi camino Déjame tener algo contigo Que quieras tú Que quieras tú Whatever you want ¡Gracias!